La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, confirmó que el atentado terrorista perpetrado en las Ramblas Barcelona dejó un saldo de 13 muertos y 80 heridos. El atentado ocurrió cuando una camioneta blanca entró a velocidad por el eje peatonal de las Ramblas de Barcelona, arrollando en zigzag a paseantes que caminaban por el lugar. Las primeras investigaciones identificaron la camioneta marca Fiat color blanco, que había sido alquilada junto con otra unidad con la que presuntamente los autores del atentado iban a huir. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Karl Spuchdemont, precisó que la policía detuvo a dos personas supuestamente involucradas con el atentado. Con información de Carlos Mesa, corresponsal, e imágenes de Albert Salamé, colaborador, Notimex.